Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de Multicode, vamos a continuar hoy con la campaña de Call of Duty Ghosts, estamos en el cuarto episodio hoy y estamos en la misión de infiltrarnos en una instalación de los Andes, así que misión montaña nevada, bastante clasicazo tener misiones así por parte de Infinity War Bueno y creo que los Black Ops también, pero me molan un montón siempre las misiones de nieve, así que nada, vamos a ver que tal Poco me acuerdo por eso, de la instalación esta, pero creo que se parecía un poco a uno de los mapas del multijugador Nada, ahí tenemos la entrada, veremos si... ¿Torre de la derecha? Ese quiere que mate Eh... Logan soy yo, ¿no? Evidentemente Vale Pues en teoría ya están Que después de tantos episodios aún dude en cuál es el nombre de mi personaje O sea, es que somos hermanos de Hesh, pero... Vale, ahora nos tenemos que quedar como si fuésemos nosotros los guardas Como si aquí no hubiese pasado nada Dejamos pasar al tanque Eso sí, el coche, a pesar de las puñaladas y todo, bien limpio de sangre Eso... No sé cuántas veces pasa en la campaña Bueno, en todos los Call of Duty's que hay infiltración Que no hay sangre Vale Vale, pues vamos a... A entrar en la instalación Haciéndonos pasar por... Por enemigos Ahí tendremos el apagado con un pen para ayudarnos Ahí está toda la instalación Todos estos son enemigos De la federación Aparcamos en medio y ya se están quejando De por qué dejamos el coche ahí Ah, vale El apagado lo necesitamos porque aquí hay máquinas de seguridad Y si no, no pasamos ¡Preparen la visión nocturna! ¡Haga limpieza! ¡Vamos! ¡Sala despejada! ¡Siga avanzando! ¡No tenemos mucho tiempo! Vale Vamos a cogernos... Tengo un francotirador Me voy a llevar la K-12 mejor Creo que me ha salvado Vale Vale, tenemos que esperar a que pirateen esto Vale Movimiento delante Estamos en la zona verde Llegamos a Víctor 30 segundos hasta que vuelva la corriente Hay que librarse del cierre Hay que taladrar con cuidado Hasta llegar a la línea Que marca en negro Pero sin llegar a A lo que pone Foul Line O sea, hasta Ahí Vale La verdad que nada A mí siendo infiltración Esta está bastante guay Espero que... Puerta principal abierta Cuatro minutos para el nido Que la campaña Nos esté gustando bastante Porque vamos A mí me está encantando Volver a jugar esta campaña Del Ghost Después de tanto tiempo Que para tener 10 años Lo que digo en todos los vídeos Me parece increíble Lo bien que se sigue viendo Hay otro enemigo por la izquierda creo Creo que está ahí dentro Vale, ahí más a la derecha Por lo que parece A la izquierda A la izquierda no creo Y hay otro metido en la sala de la izquierda Bueno, otros dos creo Vale, parece que ya están Ah pues no, no era para nada mapa multijugador Ya comenté por eso que La campaña en los Call of Duty Estos más antiguos Apenas solía coincidir Bueno, para abajo que se va Eso Que no solían aprovechar los Los niveles de la campaña Para muchos de los mapas multijugador O sea, apenas lo solían hacer Y eso que solo tenían dos años de desarrollo Ahora que tienen tres años de desarrollo O cuatro incluso Como el Como el Vanguard Y hacen peor contenido Pero bueno Creo que hay más enemigos A la izquierda Vale, ese no está muerto El que tiene la pierna levantada Bueno, supongo que ahora sí Vale, aquí solo hay Ingenieros y gente que no es militar No hay que disparar Buah, este nivel era de proteger la zona Estaba guapísimo Pero era bastante complicado Me acuerdo bien Ahora tenemos que poner Bows in Vertis Y Torretas Y venían por ahí Y tenemos que cubrir Esto La zona Tenemos tres bones in Vertis aún Voy a tirarlas por ahí Bueno, son minas termobáricas Voy a poner Claymores Por aquí detrás creo que no venían Pero bueno Voy a ponerlo por si les da por campear Por aquí Y creo que ya vienen Y lo último que teníamos para colocar Era gas lacrimógeno Que me lo voy a llevar Suerte que me cogí la La AK-12 No sé si estoy cerca Sí, de una mina termobárica No creo que sea muy buena idea Quedarse cerca de ella Después vienen enemigos Por derecha e izquierda Ah, ahí están Creo que por la izquierda También vienen Bueno, y por todos lados En verdad Nos queda aún la mitad de De los códigos Bueno, archivos Si te sacas a la mayoría de enemigos Que vienen por ahí Enfrente de encima No es mucho problema Esta misión El problema es si te centras mucho En los de los laterales Y aparta Le estaban disparando Desde detrás No he escuchado ninguna explosión Por eso De las Bulls in Betis Y en cambio están ahí O sea Creo que ahora está ya La Claymore Queda poco ya La torreta por eso En el lado izquierdo Me está dando la vida No me queda mucha munición Ya Vamos a tirar un gas Láctimo Ya que estamos Ya que me lo han dado Tenemos francotirador Vale Tenemos que irnos ya Cuando pase Hesh Unos cuantos tiros preventivos Hora 23 56 Vale Saldremos por donde hemos venido Bajen las armas Pero atentos No desentonemos Échale una mano Coge No disparen A menos que quieran salir A tiro limpio Vale Se va a poner a hacerse El herido Kegan Para disimular Y decir Están abajo Están abajo Tenemos a 6 o 7 acorralados En el laboratorio Necesitamos más hombres Vamos a moverme Sí señor Que pringados Tienen el taladro Están empezando a reunir A su propia gente Eso ya lo vemos Les sugeriría que empezarán A darse más prisa Y debemos asegurar El perímetro Nos han cogido el taladro Que se supone Que nos lo íbamos a llevar Pero bueno No tiene nada Ya lo consiguieron El perro se pone En plan violento Con nosotros Es más listo Que todos ellos juntos Lo único que sé Es que ellos estaban En el paso Se fue la luz Y empezaron En el paso Dense Freezer Suban Esme den a mi señal Para atacar Merrick Los datos que hemos cogido Contienen estimaciones de bajas Cuantas bajas De ciudades De todo Estados Unidos Toledo Lexington Chicago Jake Estamos saliendo de la base Buena suerte Aguanten La extracción llegará en dos minutos Vale 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 No se muevan Que pasa ahí El mando nos asignó Al perímetro Estamos verificando Identificaciones Insignas No tenemos tiempo Para esto No nos vayan La torreta Pues nada Ahora vendrán a por nosotros Es un lanzagranadas La torreta Me gusta dispararlo Como si fuese A intentar A intentar Disparar Como si fuese Una metalleta Vale Tenemos que disparar Al hielo Para que No nos puedan seguir Bueno Al de la moto No le doy El coche es bastante fácil Pero La moto A menos que se ponga muy cerca Vale Quedan 20 segundos Y nuestras extracciones Un submarino Podría haber algo más flipada Con submarino Creo que no Pero oye Está guapísimo Señores están a bordo ¿Hemos sacado algo De los datos? Sí Creemos que la federación Está desarrollando Su programa De una fábrica Junto al puerto La tercera flota Controla toda esa costa Por eso nos dirigimos Al sur Para realizar Un ataque de distracción A su plataforma Atlas En pleno paso Drain Quedan muy por detrás De las líneas ¿Qué ventaja Tiene tomar la hora? La Atlas proporciona Combustible de abastecimiento A la federación No quiero que tomen La Atlas Quiero que la hundan Vale pues Atlas cae Llega la última patrulla Recibido Han llegado todos Afirmativo Ahí están todos Nos vemos arriba Logan La cámara En marcha Cargas listas Y todo el mundo En casa Vamos a presentarnos De golpe Que caigan Vale Pues vamos a entrar Desde abajo Ya están todos muertos También me acuerdo Que del Ghost Decían No si no Es innovador Para nada Pues anda Cada campaña No metieron Cosas nuevas Empieza con Media misión En el espacio Después en el agua En que Mother Warfare Había Misiones En el espacio Y misiones Bajo el agua Como esta Porque vamos A mi no me suena Para nada Que después El multijugador Era Porque me fija La moto En fin Casi me matan Por mirar La moto Pues eso No se Que no fue innovador Como la Pants Warfare Por ejemplo Pues no O como el Black Ops 3 O el Infinity Warfare Pero después La gente Justamente Se quejó De que Era demasiado Innovador Y querían Lo clásico En fin Ya sabemos Que en la saga Call of Duty Hay fans Que no No saben Muy bien Lo que quieren Ya podemos Ir avanzando Que pocos Deben de quedar Que me he quedado Con pocas balas De la De la arma Vale Tenemos que Para arriba Cierra los reguladores De presión Paso 2 Sobrecargue el sistema Antincendios Y vuele Lo empedativo Al llegar Arriba Podremos Desperar Como Saliendo Enemigos De aquí Por sorpresa Creo que me he cargado Casi todos Si queda algunos Porque no están Matando a ninguno Ellos Básicamente Me queda poca munición Vamos a coger La SC De arriba Creo que estaba vivo Creo que estaba Detrás De la Marandilla Está mirando El cadáver De los barriles En vez de Disparar De arriba Es que Los bots De la campaña No me dejan De sorprender Lo malísimos Que eran Por eso Porque puedes Estar Con cinco Con cinco Aliados Y ninguno Mata a ninguno De los enemigos Pero bueno Si juegas En dificultades Bajas No pasa nada Pero eso Que cuando te pasas La campaña En extremo Te elita Vale Esto era otra De las incursiones Ay me aparto De esa forma Porque se ponen A disparar Como locos Bueno Bueno Me ha rebotado En la En el trozo De la puerta Que quedaba Que no es un error Porque está colgado De la parte De arriba Esta es de las partes Más difíciles De hacer En extremo Porque hay tantos Enemigos Que o tiras Granadas Y tienes suerte De que cuando entras No te da nadie O O a repetirlo Vale Tenemos que coger Al capataz Y yo iba a coger Esto Ahora Que me encanta Este arma La FAT O FAD Ya si Lo sabemos bien Que va a estallar Pero para utilizar Su mano No necesitábamos Vivo O sea Que le podría haber Disparado antes Si lo iba a matar Vale Ahora tendremos Que salir de aquí Antes de que todo Reviente por los aires Bien espectacular Todo La explosión de delante Ha sido La primera De muchas Que va a haber Creo que no quedan Muchos ya Igual hay algún enemigo Por la derecha Cuidado El DRPG Arriba Creo que no queda ninguno A las once Por aquí a la izquierda Pues no hay nadie No se que hacían Esos dos Parecía que se estaban Peleando Bueno Nos tenemos que agachar Porque hay un montón De humo Pensaba que podía ser Por los laterales Pero no Hay que ir de frente Voy a coger La fatesta Con Mirakoff Va Ese es nuestro Helicóptero Se supone que el helicóptero Mataba a todos esos Pero bueno Yo le ayudo La fatla La verdad Que va muy bien A larga distancia O sea Mata bastante bien No tiene mucha cadencia Pero mata muy bien La FAD Ya si mis compañeros Me ayudasen Ya sería la hostia Mira Para la izquierda Esas ametralladores Vale, la metralladora está muerta Hay que tener cuidado que no se meta nadie más en las metralladoras Vale, y el helicóptero lo revienta todo En teoría ya está, entonces No hay nadie más por aquí Y creo que teníamos que subir para arriba Vale, pues eso Tenemos que quitarles el sistema anti-incendio Y así esto termina de reventar Y sin la presión de las bombas ¿Dónde está la consola? ¿Dónde está la consola? Pues estoy ciego o no la marca O sea, es Es este Quitar el cuerpo Pero si no Si no te acercas no te lo pone Vale, hay que tenerlo en verde Casi se me va para abajo en la última Vale, y ahora sí que hay que correr ¿Qué pasa? ¡Gigan! ¡Vamos a la cubierta de conductos! ¡Oído! ¡Iremos tan bajo como podemos! ¡Allí estás! ¡En marcha! ¡Mierda, Kigan! ¡Oye, vamos! ¡Ven que salir de aquí! ¡Ven que salir de aquí! Pues muy bien Segunda misión del día pasado Vamos a hacer una más Porque llevamos solo media hora Y ya sabéis que estoy subiendo la campaña 40, 50 minutos Pero dejaron un destructor de clase Aegis Vigila el puerto y la fábrica Está cargadito de armamento avanzado Pero es vulnerable en un punto 18 metros bajo la línea de flotación Kigan, Logan Llevarán un misil Proteus Que atravesará el conducto de escape térmico del barco Bien recibido Vamos a enviar otro barco más al cementerio Vale, ya tenemos una misión aún más acuática Tenemos que seguir a Kigan Estamos en el océano Atlántico Ni más flora y fauna submarina Que pusieron aquí No me acordaba de tanto Vale, y ahora sí que tendremos enemigos Por aquí en el agua delante Hicieron el arma esta especial Solo para debajo del agua Está muy guay el detalle No como en los Call of Duties Que pusieron Sobre todo mapas multijugador bajo el agua Y podían disparar cualquier arma bajo el agua Están usando el sonar Calma Muévase despacio y pegado al suelo El follaje debería ocultar nuestra señal Un momento Patrullera Parece que tenemos compañía Que se separen Vale Ascendamos Pero cabeza baja En posición Recuerde Las balas no son tan eficaces bajo el agua Harán falta dos o tres para eliminarlos Bien hecho Movámonos entre los restos para seguir cubiertos Y vigile la distancia de la superficie No nos interesa llamar nada más la atención Más despacio Manténgase Agachado Yo me quedo detrás de él Me hice más despacio Y voy igual de rápido que él Submarino de salvamento Qué mal Un submarino con un montón de peña De los enemigos Alto Por poco Por aquí Mierda Están por todas partes Scarecrow Vemos mucha actividad aquí abajo Están recuperando piezas de barcos naufragados Esos barcos podrían tener aún armamento y otros elementos nucleares a bordo Informaremos Bien hecho Suerte que era a mi señal Él no ha disparado ni una bala Ha caído Despejado Vale Vamos Ya tenemos a todos Scarecrow Aquí 6-2 Estamos en el punto de encuentro bravo No vemos al blanco El blanco se está desplazando Tendrán que darse prisa O perderán su oportunidad Y ahí de dónde sigue la patrullera Con dos ahí Contacto Parece que consiguieron lo que buscaban Busque una posición para franquearlos Para franquearlos Parece que saben que estamos aquí Para franquearlos O sea para tenerlos todos en ángulo de matar Pero aquí No No me lo esperaba eso del R3 La primera vez no le da bien Va Bien 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 Compruebe su regulador Vamos a bajar por la cueva Bueno, seguiremos descendiendo. Vigile su indicador de profundidad. Uy, tenemos linterna. Ese no está sonando muy bien. Allí está. Scarecrow, contacto visual con el blanco. Vamos a interceptarlo. Estamos captando emisiones de sonar en su zona. Esa cantidad de presión de agua podría tener efectos letales. Mantengan las bolonas altas y la cabeza agacha. Ah, entendido. Por aquí. Ahora hay que intentarlo a dar rápido. Negativo, negativo. Encontraremos otro bolos. Vale, nos han venido por nosotros. De la superficie. Vamos a utilizar unas rocas de protección. Porque ahora hay muchos enemigos. Y lo de subir y bajar... Es lo mismo que en el espacio, en verdad. El control. Se siente casi igual que en el espacio. Curiosamente. Espera a ver que tampoco se iban a currar las físicas de espacio y agua. Bueno. Si mi compañero me ayudase, a lo mejor nos matábamos antes, la verdad. Lo bueno es que cuando se mueren se les apaga la luz. Entonces, lo sabes bien que están muertos. Creo que... Lo que decía de la luz. Ahora. No me caen muchas palas. Lo que sí que... Vale. Puedes recoger munición acercándote a ellos. A los cadáveres. Suelta a escuelas de profundidad. Acubierto en ese barrio. Por aquí. Vamos ya. Vale. Tenemos que ir rápido. Aquí nos están cayendo cosas desde arriba. Calma. Aquí deberíamos estar a salvo. Habrá que estar alerta. No, la misión esta tiene pinta de que es bastante más larga que las anteriores. Aunque no sé si era simplemente en el agua escaparía hasta. Lo cual para terminar el vídeo igual es la misión más floja de las tres que hemos hecho hoy, pero bueno. Hostia, el tiburón. Hostia, el tiburón. No quería matarlo. Pobre tío. No, sabéis que los tiburones no son malos. Solo cazan... Vale. Habrá que ir de un enero. Iré delante. Quédese aquí y cúbrame. Vale. Tenemos que cubrirle mientras pasa por en medio de los tiburones tranquilamente. Y nosotros tendremos que hacer lo mismo después. Cuando él esté arriba. Recuerde, vaya despacio. Guarde las distancias. Antícipese a su movimiento. O sea, tenemos que ir lentamente. No estaba mirando el otro, tío. Joder. Hay que pasárselo sin que te piden los tiburones. ¿Dónde está el tercero? Arriba del todo. ¿Qué dices? Si estaba lejísimo es ese. Creo que me está pillando el mismo todo el rato. Qué asco me da lo de los tiburones. Me acuerdo que me costaba un montón. Te vibra el mando por eso. Cuando los tienes cerca. Te aumentan las pulsaciones. Por si no los estás viendo. Pero bueno. A ver, no es difícil. O sea, si pasáis rápido por donde he pasado yo, ya está. No hace falta pasar por en medio ni siquiera. Pero bueno. Es curioso el momento, tiburones. Me están dando las explosiones, creo, por detrás. Lo que me marca en rojo, así que... Vale, punto de control. Un objetivo cumplido. Un objetivo cumplido. Muy bien. Muy bien. Pues creo que no tenemos que quedar mucho de la historia. Aunque es el cuarto episodio. Llevamos unas... Tres horas y media o así. Quedará un par de episodios más como mucho. Y el fin del trayecto. Se aproximan dos contactos por abajo. Tengo que ir al norte del río de Janeiro, Brasil. Pero lo dicho. Hemos hecho las tres misiones de hoy, así que lo vamos a dejar por aquí. Y veremos si en el siguiente vídeo... Terminamos la historia. Estoy yendo bastante a saco por eso. Así que no me extrañaría que solo quedasen dos episodios como mucho más. Pero bueno. Si veo que tiene apoyo la serie. Que ya vi que en el último episodio no tuvo mucho. Pero bueno. Subirá alguna campaña más. Y si no, pues volveremos a lo de siempre. De multijugador y modos de operaciones especiales. En esta serie de Multicod y ya está. Pero bueno. Como Call of Duty Ghosts cumple 10 años este 2023. Pues por eso me hacía ilusión subir esta campaña otra vez. Bueno, que creo que no la subí en su momento, de hecho. O sea. En verdad es la primera vez que la subo. Al canal. Y nada eso. Y estoy subiendo últimamente también un montón de extinción. Del modo cooperativo de este juego. Pero bueno. Si veo que el juego sigue así, pues... A ver. Voy trayendo también más variedad. Como dije. La serie de Multicod. Quiero que sea de todos los Call of Duty clásicos. Y igual últimamente me he centrado mucho en Call of Duty Ghosts. Así que... Lo dicho. Ya iremos cambiando más. Que para eso está la variedad del canal. Así que pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así os agradezco muchísimo si dejáis like. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Para no perder los próximos vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!